Lo que yo les deseo a todas las personas, a pacientes y personas en general, es que tengamos un buen año. Como mínimo, un poquito mejor que el que hemos tenido. Ha sido un año terrible, parece que hay una luz al final del túnel, la vacuna parece que es inminente. Yo desde la ciencia animo a las personas a que se vacunen, porque esto va a ser un tema voluntario. A ver si somos capaces de acabar con este gran problema que estamos sufriendo a nivel mundial. Entonces, yo lo que deseo es eso, deseos salud y que todos vivamos un poquito mejor.